Salva un videojuego. Gente, esta sí. En este Play Quiz te mostraré dos juegos. De verdad, chicos, si algún loco de los videojuegos me está viendo que me va a querer hacer un tuit viral, cuando la cague, tengo un mensaje para él. Me suda toda la puta polla. Voy a estar en Miami tomándome cuatro mojitos y me va a sudar la polla todo. Haz lo que quieras, gilipollas. Pero como te pillen monetizando el tuit, te lo borro. Porque es que me va a pillar el típico Juan Gamer XIV y me va a hacer un hilo. Me va a hacer un hilo y me va a decir no, es que esto es de verdad lamentable como puede no elegir en no sé qué, en no sé cuánto. Soy un mierda, un ignorante. No sé nada de videojuegos. Soy una basura. No me quiere nadie. Estoy solo. Si deberás elegir solo uno de ellos, comenta tus respuestas. Playquiz. ¿Qué prefieres? ¿Roblox? ¿O Minecraft? ¿O Minecraft? Minecraft. Es que lo sabía. Tranquilo. Tu decisión queda entre los dos. No, entre los dos una polla. Estoy en directo. Minecraft, no tengo ningún tipo de duda, pero ninguna. Poppy Playtime. ¿Sí? ¿O cuál? Outlast. ¿O Among Us? Among Us, lo siento. Me la pelan los frikis de los… De verdad, los frikis tipo Grayscale del chat me la peláis. O sea, yo Among Us, por lo que significó para mí y por lo que ha formado parte de mi vida. Me la sudáis una barbaridad. Es que Poppy Playtime ni siquiera es un juego superhistórico. Among Us, que me la pela. Da igual. Dos, dos, dos. Dos. Dos, dos, que me la pela. Que me la pela, que me la pela. The Legend of Zelda… Ya empezamos. Oh, Horizon Zero Dawn. Ya empezamos. Ninguno. Difícil decisión. Zelda, supongo. Ninguno, es que no lo conozco. Overwatch. ¿Sí? O el LoL. O el LoL, ¿no? Vas a poner el LoL. Team Fortress 2. Overwatch, joder. No tengo ningún tipo de duda. Overwatch, no tengo ningún tipo de duda. Oh, dos juegos de acción. Call of Duty… ¡Dios! Oh, Battlefield. Call of Duty y Battlefield 2, pero clarísimamente. Me la pela a todos los frikis como Grayscale. No, si Grayscale, también preferiré el uno. Oí, fútbol. ¿Eh? Hombre. Mira que el FIFA es malo. FIFA 23, ¿no? FIFA 23, por decir algo. Oh, top, 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 top. Top, Assassin's Creed. Assassin's Creed, lo siento. No he jugado al otro. A ver, yo a Valhalla en sí no he jugado. Solo he visto gameplay, pero a Asa 6 me he pasado muchos. Grand Theft Auto. Sí. Oh, Red Dead Redemption. Uf, qué buena pregunta, en verdad. ¿Sabéis que el Red Dead Redemption 1 me lo pasé con mi padre, Euskal Killer? ¿Cuándo salió el Red Dead Redemption 1, chicos? Pues yo era muy pequeño. Me lo pasé con Euskal Killer. Me debería… Pero este es el 2, aparte. Pero está muy guapo el Red Dead Redemption. Y yo jugué online al Red Dead Redemption. Yo recuerdo que un amigo mío iba montado en un jabalí. ¿Había online del Red Dead que podías jugar online contra otros y desbloqueabas cosas? Yo tengo un amigo que se llama Mikkel, lo tengo, ahora ya no hablo mucho con él, que le vi encima de un jabalí porque llegó al nivel 30 y pico y digo, pero hijoputa, tú con lo que estás viciando. Hostia, es una pregunta complicada esta. A ver, voy a decir GTA V porque el GTA V es ese súper mega histórico, pero como juego en tal, joder, el Red Dead, son los dos de Rockstar, ¿verdad? Si no me equivoco. Fua, no sé qué decirte, ¿eh? Uf. Uf, no sé qué decirte, tío. No sé qué decirte, en verdad. GTA V, me imagino, ¿no? Pero es que encima este es el 2, yo juego al 1. No, voy a decir GTA V, ¿no? No sé. Super Smash Bros. O Tekken. O Mario Party. Mario and Friends are... Voy a decir Mario Party y me la va a pelar una barbaridad. Mario Party Superstars y me la pela. Pero y me la pela. Fortnite. Pero me la pela. Fortnite y me la pela. Y me la pela. Y me la pela. Me la pela, Fortnite y me la pela. Pero me la pela bárbaro. Pero bárbaro. Super Mario Maker. ¿Sí? ¿Debería jugar al Super Mario Maker, chicos? O LittleBigPlanet 3. LittleBigPlanet y me la pela. Y me la pela. LittleBigPlanet. Mario Kart 8. O Crash Team Racing. A ver, que te vas a tiltear. Pero Karim, ¿está en Steam? ¿Está en Steam el Mario Maker? O sea, es de eres Mario y haces niveles, ¿verdad? Y ya está. Ah, Nintendo. Ah, raro. Eh, Mario Kart. Mario Kart top. Up. Próximos juegos. Borderlands 3. O a Destiny 2. Borderlands, ¿no, chicos? Borderlands, ¿no, chicos? Splatoon 2. O Overwatch. 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 ¡Claramente! Spyro. O Crash Bandicoot. O sea, aquí no hay otra opinión válida. No hay otra opinión válida. Y mira que tengo un peluche de este tío aquí en la habitación. Pero es que aquí, si no dices Crash Bandicoot, de verdad, eres el típico chaval que ya te conozco y me caes raro. En serio. Es Crash Bandicoot, pero de calle. Pero de calle. Pero de calle. Este tío es Dios. Este tío es Dios. The Last of Us. Me han dicho que es top The Last of Us, eh. O Resident Evil. Vale. Yo voy a decirte The Last of Us, eh. Lo siento, eh. Vea que al Resident Evil he jugado al 2, no, al 5 creo que es, ¿no? ¿Valorant? No vas a poner Counter Strike, ¿no? Free Fire. Valorant. Sin ningún tipo de duda. Qué comparación. Si no tienen mucho que ver, ¿no? O sea, Valorant se parece más a Counter, ¿no? Call Free Fire. Estos juegos son geniales. ¿Cuál prefieres? Qué buena pregunta, en verdad, eh. Qué buena pregunta. Hombre, como videojuego en sí, evidentemente el Minecraft es mucho mejor que el Among Us. O sea, el Among Us es una nave que tienes un cabezón y das vueltas. No, el Minecraft es un mundo interminable y gente que ha hecho el videojuego más vendido de toda la historia con cerditos y ovejas. Pero claro, para lo que supone para mí, pues los dos, los dos hemos pasado grandes momentos. Voy a quedarme… Bueno, los dos hemos pasado grandes momentos también, eh. Los dos hemos pasado grandes momentos, eh, tío. Bueno, no, es que es muy difícil esto, eh. Voy a decir Minecraft, en verdad, porque el Minecraft también ha sido… Eh… Los juegos del calamar, Tortilla Land, Cutre Land, que fue una gran serie que a muchos os gustó, que duró muchos meses. Tiene que ser Minecraft también. O sea, no puede ser injusto. O sea, no, no. Tiene que ser Minecraft. Little Nightmare. No he jugado a ninguno. Superhot. ¿Qué? Skyrim. Skyrim, para mí, de calle, eh. Y a TechWarrie he jugado y a Skyrim no, pero Skyrim. ¿World of War? League of Legends, sin ningún tipo de duda. O sea, sin ningún tipo de duda, League of Legends. El mejor videojuego que hay en la putísima historia de este videojuego. ¿Rast? No tienen absolutamente nada que ver ningún videojuego. Qué cosa más rara. Qué comparación más rara. No tienen absolutamente nada que ver. Grandes momentos que hemos pasado en Rust también, eh. Grandes momentos que hemos pasado también en Rust. Pero Directed Trade Became Human y me la pelará absolutamente lo que diga Ricoy. O sea, es así la vida. Rocket League. Mario Kart. Mario Kart. Mario Kart. Y el Rocket League está infra, eh. El Rocket League está infravalorado, eh. Mario Kart. Próximos juegos. ¿Puggy? Diablo… ¡Madre de Dios! Puggy, tío. Hostia, antes que el Diablo 4, prefiero comer el culo a mi padre. Te lo digo en serio, tío. Hostia puta, tío. Quédate, quédate, quédate. Hostia, quédate. Pero cualquier cosa, cualquier cosa. Horizon Zero Dawn. Apex. Yo el Apex prefiero. Yo prefiero el Apex. Es que el Diablo 4 te lo juro. Me ponen aquí delante el juego de la caca loca y lo prefiero. Guitar Hero. Guitar Hero. Guitar Hero. Oye, gracias, Rafita. Grande, Rafi. Rafi, muchas gracias por esa sust, papu. Te mando un abrazo, eh. Muchas gracias, Rafita. Duki ha jugado y me lo han recomendado mucho. No, Let's for Dead. Let's for the Chuk. ¿Me quieres? Let's for the Chuk. Let's for the Chuk. Ge- Oooooohh. Ark. Bo. Te leí en off Zelda. O sea, pero el tema… A ver, el tema es poner algún videojuego bueno. No me pongas estatuto. Hostia, tío. Vaya, me acabo de meter en un peregral histórico. O sea, ahora mismo estoy viendo tweets de Nexus y de ElDead y de todos sus colegas. Y por otra parte me acaba de venir toda la ganga de Alex El Capo. O sea, estoy completamente rodeado. Por favor, algún fan del FIFA 23 puede salvarme de esta situación. Estoy jodidamente jodido. No, es broma, broma. Yo ya sabéis que no he jugado prácticamente nada en ningún videojuego. Alarco un poquito. Alarco un poquito. Pero bueno, respeto mucho los dos juegos, la verdad, porque sé que entretienen a mucha gente y mucha gente les da mucha caña y tal. A mí, en teoría, este Zelda es uno de los mejores videojuegos del año y de la historia, ¿no? O me he equivocado. La verdad es que no tienen nada que ver entre uno y el otro. O sea, esto es como poner el LoL y el Zelda. Dices, o sea, de verdad, ¿qué es? Ah, este no es, ¿no? Este no es. Pero claro, es como si pones, yo que sé, el LoL y el Mario Kart. ¿Cuál te gusta más? Hombre, pues a ver, yo elijo el LoL, pero es que no tienen nada que ver. Este es Goti, me decís, ¿no? El Breath of the Wild no es Goti. Ah, este es el de este año, que puede ser Goti o no, depende, ¿no? En teoría no ha sido tan tan bueno como decían, pero puede que sea Goti quizá al final de año. A ver, yo creo que jugaría antes al Zelda que al Ark, porque el Zelda es un mundo abierto que estás ahí con la Nintendo de puta madre chileando y estás más tranquilo, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo voy a decir el Zelda, la verdad, pero es que no he jugado a ninguno. Al Ark, que creo que tengo un par de horas. Halo, no he jugado tampoco. Resident Evil. Hombre, Resident Evil, ¿no? Porque a uno he jugado y al otro no, la verdad. A mí el Halo nunca me ha llamado la atención. ¿Sabéis que el Halo fue uno de los primeros grandes eSports que hubo en la historia? El Halo fue de los primeros videojuegos competitivos y donde prácticamente nació los eSports. Los eSports, a ver, como tal, nacieron en el Counter Strike, se podía decir. Nacieron en el Quake, realmente, que ya esto es hablar de, bueno, de 1912. Pero el Halo, hostia, había competitivo hace 12 o 13 años, ¿eh? La verdad. En el StarCraft empezó. No, en el StarCraft no empezaron los eSports. Empezaron en el Counter Strike 1.6, precisamente. Este es el viejo. Pero antes que el Counter 1.6, empezó en el Quake los eSports, en los 90. En los 90, el StarCraft, yo creo que no existía como tal. Pero el Quake se jugaba en los Cibers y era antes que el Counter Strike 1.6 y había ya las primeras combinaciones. Gol del bicho. Gol del bicho, gol del bicho. Gol del bicho, gol del bicho, gol del bicho, gol del bicho con dos menos. Gol del bicho con dos menos. A ver. Al-Nashir. Gol del bicho con dos menos en el 99, tú. ¿Es prórroga, gente, o ha metido en el añadido? Prórroga, con dos menos. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. ¡Handlife! Gente, el handlife, ¿qué pasa? Que siempre dicen que no está terminado o algo así. ¿Qué dicen siempre del handlife? ¿No es como una polémica con el handlife de no está terminado o no sé qué? ¿Qué? O que van a sacar el 2, o… No sé, ¿no? No sé, no me entero. Eh, yo… A ver, voy a decir Counter-Strike 1.6, ¿eh? El 3, el Half-Life 3. No ha salido todavía. Crash Bandicoot. God. Jeje. Ostras, molan los dos, tío. Arrachet and Clank. Entre estos dos juegos… … Just Dance. ¿Cuál prefieres? Just Dance. Just Dance. Próximos juegos. Fall Guys. Among Us. ¿Qué prefieres? Among Us. Fall Guys top, eh. Infravalorado Fall Guys. Deja tu respuesta en los comentarios. Bueno, gente, si alguien se ha ofendido… ¡Ah! ¡Mira! ¡Conche tu madre! Grande ahí jugando el Play Quiz, coño. El Bempy, grande. El Bempy, grande. El Bempy, grande.